¡Suscríbete al canal! A tomar temperatura, a tomar temperatura Está un poco alta, está un poco alta Eso es muy normal, eso es muy normal Cuando te sientes mal, cuando te sientes mal Chequemos tus pulmones, chequemos tus pulmones Vamos al doctor, vamos al doctor A que me cheque, a que me revise No tengo miedo, no tengo miedo Los doctores son buenos, los doctores son buenos Midamos el pulso, midamos el pulso Está algo rápido, está algo rápido Eso es muy normal, eso es muy normal Cuando te sientes mal, cuando te sientes mal Chequemos tu garganta, chequemos tu garganta Vamos al doctor, vamos al doctor A que me cheque, a que me revise No tengo miedo, no tengo miedo Los doctores son buenos, los doctores son buenos Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Todo el día Los limpiadores hacen Wush, 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 wush Los limpiadores hacen Wush, wush, wush Todo el día El claxon del autobús hace Bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip El claxon del autobús hace Bip, bip, bip Todo el día Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran A corresponde Las puertas del autobús se abren y cierran Todo el día Las personas suben y bajan del autobús Suben y bajan, suben y bajan Las personas suben y bajan del autobús Todo el día El bebé en el autobús hace guau 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 El bebé en el autobús hace guau 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 Todo el día La mamá en el autobús hace guau 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 ¡Suscríbete al canal! El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía una vaca, ia, ia, yo Con un mu aquí, con un mu allá, mu 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 en todo lugar Con un oink aquí, con un oink allá, oink 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 en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía un pato, ia, ia, yo Con un guac aquí, con un guac allá Guac, guac, guac en todo lugar Con un mu aquí, con un mu allá Mu, mu, mu en todo lugar Con un oink aquí, con un oink allá Oink, oink, oink en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía una oveja, ia, ia, yo Con un be aquí, con un be allá Ve, ve, ve en todo lugar Con un guac aquí, con un guac allá Guac, guac, guac en todo lugar Con un mu aquí, con un mu allá Mu, mu, mu en todo lugar Con un oink aquí, con un oink allá Oink, oink, oink en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja, y esto se acabó Manejando, sonriendo, por todo el pueblo El autobús escolar, las ruedas girar Escucha el brum, brum, a los niños cantar Autobús escolar Ding, ding, ding La mochila lista está, en camino ya A la escuela, muy bien, oh sí, oh sí Vamos a subir, saltar, saltar Autobús escolar, la diversión no ha de parar Manejando, sonriendo, por todo el pueblo El autobús escolar, las ruedas girar Escucha el brum, brum, a los niños cantar Autobús escolar, ting, ting, ting La mochila está, con muchos libros En la escuela, muy bien, una estrella dorada, miren Amamos la escuela, es muy divertida En el autobús, diversión ha de comenzar Manejando, sonriendo, por todo el pueblo El autobús escolar, las ruedas girar Escucha el brum, brum, a los niños cantar Autobús escolar, ting, ting, ting Manejando, sonriendo, por todo el pueblo El autobús escolar, las ruedas girar Escucha el brum, brum, a los niños cantar Autobús escolar, ting, ting, ting El brum, 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 las campanas sonar El brum, 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 las campanas sonar El brum, 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 las campanas sonar Autobús escolar, ting, ting, ting ¡Vamos! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Y tres Autobuses Cuatro Cinco Seis Autobuses Siete Ocho Nueve Autobuses Diez Autobuses Son Oh Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un autobús Dos autobuses Tres Autobuses Cuatro Autobuses Cinco Autobuses Seis Autobuses Siete Autobuses Ocho Autobuses Nueve Autobuses Ocho Bye Buster ¡Gracias! 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 Estornudos, estornudos, vayanse estornudos Calma, mi pequeño, estarás bien Tus estornudos desaparecerán Calma, mi pequeño, estarás bien Tus estornudos desaparecerán Mi nariz se siente mal Mi pobre bebé Vete, tos, vete lejos Vete, tos, tos, tos Aquí estoy, mi pequeño, estarás bien Tu tos desaparecerá Aquí estoy, mi pequeño, estarás bien Tu tos desaparecerá No puedo dormir Mi pobre angelito, pronto estarás mejor Dolor de cabeza, vete dolor, vete dolor de cabeza ¡Oh! ¡Oh! Listo, calma, estarás mejor Tu dolor de cabeza desaparecerá Listo, ahora estarás mejor Tu dolor de cabeza desaparecerá ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me siento mejor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es bueno! ¡Descansa un poco más! Mi enfermedad se fue Ya me siento bien Me siento mucho mejor hoy ¡Yuhu! ¡Hurra! Había un granjero con un perro y Bingo era su nombre B-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Ahora, no digan la B y aplaudan en su lugar Había un granjero con un perro y Bingo era su nombre I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Ahora, no digan la B ni la I I-N-G-O I-N-G-O Y Bingo era su nombre I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Excelente! Ahora sólo digan la G y la O Había un granjero con un perro y bingo era su nombre ¡Excelente trabajo! Ahora solo tenemos que cantar la O Había un granjero con un perro y bingo era su nombre Hoy bingo era su nombre Para la última, ahora solo aplaudamos Había un granjero con un perro y bingo era su nombre Y bingo era su nombre Bebé oveja negra me ayudas a dormir Cierra los ojos y mira hacia allí Salta, salta para mí Bebé oveja negra vamos a dormir Bebé oveja roja me ayudas a dormir Cierra los ojos no los puedes abrir Brinca, brinca para mí Bebé oveja roja vamos a dormir Bebé oveja verde me ayudas a dormir Cierra los ojos y mira hacia allí Salta, salta para mí Bebé oveja verde vamos a dormir Cierra los ojos no los puedes abrir Brinca, brinca para mí Bebé oveja azul vamos a dormir Contemos ovejas de cada color Mira qué bonita sol Ves alguna roja, naranja o amarilla Verde azul, morada rosa Te has dormido ya Camiones, autos, tractores también Contemos uno y dos Autos, autos, de policía azul Uno Camión Escolar amarillo Dos Camiones, autos, tractores también Contemos tres y cuatro Camiones, autos, tractores también Contemos cinco y seis Camión Camión Naranja Cinco Camión De lados, rosa Seis ¡Sí! Camiones, autos, tractores también ¡Qué diversión! ¡Yujú! Aquí viene el tren ¿Cuál es su sonido? Chuchuchú hace el tren, el tren hace chuchú Aquí viene el camión, ¿cuál es su sonido? No, hace el camión, es muy divertido Chuchú, micro Aquí viene el autobús, ¿cuál es su sonido? Pip, pip, hace el autobús, el bus hace pipí Aquí viene el tractor, ¿cuál es su sonido? Toc, toc, hace el tractor, es muy divertido Pip, pip, toc, toc Aquí viene el coche, ¿cuál es su sonido? Pip, pum, pum, hace el coche, el coche se pula Aquí viene la bici, ¿cuál es su sonido? Ding, ding, hace la bici, es muy divertido Aquí viene el globo, ¿cuál es su sonido? Wush, wush, hace el globo, el globo hace wush, wush ¿Cuántos vehículos saben sus sonidos? Juntos hacen mucho ruido, son muy divertidos Arriba, abajo, aquí vamos, así es como trabajamos Todos juntos en acción, la obra de construcción Aquí viene el camión mezclador Prepara cemento al girar su camor El cemento debe verter para las paredes construir Un gran pozo hagamos ahora, de eso se encarga la excavadora Cuando se trata de cavar, nadie lo puede superar Arriba, abajo, aquí vamos, así es como trabajamos Todos juntos en acción, la obra de construcción Rojas y escombros hay que retirar ¿Qué vehículo lo puede lograr? Empujando todo de aquí para allá La topadora se encargará Arriba, abajo, aquí vamos, así es como trabajamos Arriba, abajo, aquí vamos Arriba, abajo, aquí vamos, así es como trabajamos Todos juntos en acción, la obra de construcción Las ruedas del tren girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del tren girando van Toda la noche El motor del tren hace chú, chú, chú Chú, chú, chú Chú, chú, chú El motor del tren hace chú, chú, chú Toda la noche El vapor del tren hace chú, chú, chú Chú, chú, chú Chú, chú, chú El vapor del tren hace chú, chú, chú Toda la noche El pajarito del tren hace chú, 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 chúinha Ya está dormido, ya está dormido, ya está dormido Toda la noche Las estrellas en el cielo Brillando están Brillando están Brillando están El conductor para el tren Y dice ya Adormir Vamos al doctor Vamos al doctor A que me cheque A que me revise No tengo miedo No tengo miedo Los doctores son buenos Los doctores son buenos A tomar temperatura A tomar temperatura Está un poco alta Está un poco alta Eso es muy normal Eso es muy normal Cuando te sientes mal Cuando te sientes mal Chequemos tus pulmones Chequemos tus pulmones Vamos al doctor Vamos al doctor Vamos al doctor A que me cheque A que me revise No tengo miedo No tengo miedo Los doctores son buenos Los doctores son buenos Ni damos el pulso Ni damos el pulso Ni damos el pulso Está algo rápido Está algo rápido Eso es muy normal Eso es muy normal Cuando te sientes mal Cuando te sientes mal Chequemos tu garganta Chequemos tu garganta Vamos al doctor Vamos al doctor Vamos al doctor A que me cheque A que me revise No tengo miedo No tengo miedo Los doctores son buenos Los doctores son buenos Seguimos ¡Vamos! Jejeje 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 ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? En el cielo Te verás Un diamante De verdad Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? Estrellita ¿Dónde estás? Brilla, brilla Sin parar Cuando el sol Se ha ido ya Tú nos muestras Tú nos muestras Tú brillar Estrellita ¿Dónde estás? Brilla, brilla Brilla, brilla Sin parar Max Guardería, es genial Vas a reír, a correr y a jugar Guardería, tu lugar Con tus amigos estarás Max, en el perchero Tu abrigo debes colgar Hay muchas cosas para hacer Acércate a observar Max, mira estos juegos Tienen a disfrutar Con todos puedes tú saltar Y muchas vueltas dar Guardería, es genial Vas a reír, a correr y a jugar Guardería, tu lugar Con tus amigos estarás Max, hora de cuentos Acomódate Puedes escuchar historias O dormir también Max, hora de irnos Mami ya llegó Pero vamos a volver mañana Por más diversión Guardería, es genial Vas a reír, a correr y a jugar Guardería, tu lugar Con tus amigos estarás ¡Gracias! ¡Gracias!